Hola, soy Javier Gutiérrez y tengo muy claro por qué me lanzaré a la piscina. Me lanzaré a la piscina para salvar a todos los oficiados que están intentando llegar desesperadamente al primer mundo, porque por desgracia nosotros, los europeos, el primer mundo les estamos dando la espalda. Me lanzaré a salvarlos a todos y creo que deberíamos de hacer ese ejercicio de humanidad y de solidaridad con toda esta gente que nos necesita.